Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar una actividad en PowerPoint para que puedas trabajar el conteo. El link para que puedas descargar esta clase en PowerPoint te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Esta actividad está inspirada en temática del circo. Irán apareciendo diferentes objetos que podemos encontrar en el circo y tus alumnos tendrán que contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después responderemos la pregunta. ¿Cuántas pelotas son? Al hacer clic en la incorrecta aparecerá un letrero de vuelvo a intentarlo. Cuando elijan la correcta el resultado aparecerá. Después aparecerá un sticker felicitando y motivando al alumno. Te voy a dejar todos estos ejemplos, pero recuerda que estas diapositivas son editables. tú puedes agregar más ejemplos. También si regresas la diapositiva puedes practicar el conteo en descendente. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.